Muy bien, este video seguramente va a resultar un poco controversial, pero aún así decidí hacerlo porque es algo que siento que tengo que comunicarle a mi audiencia. Y voy a estar hablando específicamente acerca de las bodas. Las bodas con el vestido, la fiesta y todo eso es una idea sumamente romántica, pero no necesariamente todas las ideas románticas significan que son buenas. Muchas veces hacemos cosas en nuestra vida porque todo el mundo las hace o porque la sociedad o la cultura nos dice que tenemos que hacerlo. A mí me alarma un poco ver muchísimas parejas jóvenes que se gastan una gran cantidad de dinero al momento de casarse en una fiesta que solo dura 3 o 4 horas que ni siquiera pueden disfrutar porque pasas todo el tiempo pendiente al fotógrafo, saludando a las personas, prácticamente no puedes ni siquiera sentarte a comer tranquilo. ¿Y qué pasa después, un año después, generalmente con esas parejas? Adivina cuál es la razón número uno de por qué esa pareja está teniendo discusiones y problemas en su relación toda la semana o a veces todos los días. Adivina cuál es la razón número uno de por qué esas parejas terminan divorciándose. Y adivina cuál es la razón número uno del por qué incluso después del divorcio siguen siendo enemigos y siguen discutiendo a pesar de que ya no están en la misma relación. Pues obviamente seguro que ya tienes la idea. La razón número uno son problemas financieros. El dinero. Pues bueno, no es sorpresa que el dinero sea el problema porque esa sociedad empezó gastando una gran cantidad de dinero que pudo ser, por ejemplo, la cuota inicial de comprar una casa. O mejor aún, pudieron haber invertido ese dinero en un vehículo que les pudiera dar un ingreso mensual y que pudiera ir creciendo con el tiempo. O al menos que les diera una base, un fundamento para empezar a generar esa libertad financiera que todas las personas y todas las parejas desean tener. Hace un par de semanas estuve en un seminario con el multimillonario Kevin O'Leary. Seguramente lo has visto. Es parte de Shark Tank, el programa Shark Tank. Y él hablaba de que cuando él se casó con su esposa, lo único que hizo fue llamó a sus amigos, compró unas pizzas y unas cervezas y tuvieron una excelente celebración. Lo interesante es que ellos aún están casados y obviamente son multimillonarios. Si ellos decidieran en este momento tener la boda con el vestido, los invitados, ¿crees tú que la pudieran financiar? Obviamente que sí, pudieran tener la boda de sus sueños, pudieran darse la luna de miel de sus sueños, otra vez a la edad que sea, sin necesidad de hacer ni siquiera un rajuño en sus finanzas. Mientras más estudio a los millonarios, más me doy cuenta de que ellos no son en nada diferentes a ti, ni son más inteligentes que tú, pero sí hacen una cosa, toman decisiones que son diferentes al resto de la población. Si tú quieres tener los resultados que todo el mundo tiene, pues sigue haciendo lo que todo el mundo está haciendo. Sigue haciendo lo que la sociedad dicta, sigue haciendo lo que la cultura te dice. Pero si quieres formar parte de ese top 3% o de ese top 1%, vas a tener que tomar decisiones que van en contra de lo que la sociedad te dice que hagas. Así que les dejo esa reflexión. Me encantaría saber tu opinión al respecto, así que déjame un comentario. ¡Gracias!